Penileir Ramírez, periodista versada, dio a conocer en Reforma el sábado pasado que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a cargo de Pablo Gómez, ha investigado a fondo y desde hace meses al grupo Latinus, en especial a Víctor Trujillo, más conocido como Broso y a Carlos Loret, quizá por ser críticos del obradorismo de la 4T y han incluido, como sabemos, la sátira como parte de su trabajo periodístico. Penileir tiene copias de los oficios y no solamente contra ellos, sino que abarcan a Berenice, esposa de Carlos Loret. De inmediato a la publicación, Loret confirmó en un X que lo publicado es cierto. Dijo, ya no es solo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza, una cobardía. Pregunta. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos? Y el tema estuvo en la red social. También llegó este lunes a la mañanera. Sin que nadie le preguntara a Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es falsa la persecución contra periodistas. Explicó que la UIF hace su trabajo, que comienza a investigar cuentas que le parecen sospechosas. Minutos después, Carlos Loret le revira. El presidente tira la piedra y esconde la mano. Dice que él no pidió una investigación en nuestra contra, pero que puede ser que la UIF sí. Agrega, como si no supiéramos que en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador. Muy duro, Carlos Loret. Pero hay gente que le crea al presidente López Obrador. Carlos Loret ha tomado unas largas vacaciones en Latinus. Dice que va a regresar. Ojalá veremos que sigue en este tema.